La encarnación, más conocida como la bodega, por ser un lugar estratégico en los caminos, en la que se guardaban las mercancías de los lugares más alejados. En 1865 se promovió la construcción de un camino hasta allí y en 1868 un puente. En 1970 ya había parroquia, también había llegado un sacerdote después de 43 años, un pequeño acueducto y cuatro aulas escolares. Un lugar hermoso con paisajes emblemáticos y una historia triste, pero al mismo tiempo de superación, donde las ganas de tener nuevas oportunidades forjó la unión. Ha sido buena y a la misma vez maluca, porque como hemos tenido momentos muy buenos aquí, hemos tenido momentos demasiado duros. Ahora tiene la gente como muchas ganas de trabajar, de salir adelante, tiene mucha ilusión. En la actualidad todos esos odios, dolores y rencores se han superado, desean un nuevo corregimiento, vivir y disfrutar de la riqueza natural de este como lo hacían antes. Aquí primeramente la religión con Dios y María Santísima. Porque esto francamente que está supremamente distinto a como lo vi. La amabilidad de su gente, lo acogedor del lugar, su naturaleza y esas tierras fértiles que presencia la encarnación. Hace que sus habitantes disfruten del lugar y no lo quieran volver a abandonar. Ya yo me fui, volví y aquí realmente pues ha venido mucha gente después de eso y han hecho muchas casas. Porque realmente pues no, las casas, hay casitas aquí que no las habían. Se entregaron a Dios para llenar todo el lugar de amor y fraternidad como ahora lo viven los niños, que disfrutan de la mejor etapa. Esto ha cambiado mucho, ya la gente ha principiado como a confiar en la encarnación, ven las cosas mejores, el ambiente más, mucho más mejor. La gente por el momento ya vienen a pescar como era antiguamente que venían a hacer sus pescas a los ríos, a acampar. Las cosas están mejorando mucho. Una masacre que quedó en las mentes y corazones de quienes la vivieron. Perder seres queridos, vecinos, personas que conocían de toda la vida. Respiraba ese frío, el dolor de todos con una energía pesada. Marchasen dejando sus tierras. Es solo un resumen de lo que se vivió en la encarnación. Hace ya 20 años, pero hoy ya son personas que sonríen y disfrutan nuevamente. Que vengan a pasear para que conozcan que el ambiente está mejorando mucho. En cuestión de seguridad y de paz total, la paz está muy buena por aquí, por estos lados. Que vengan, que no les de miedo, que las cosas han mejorado mucho aquí en este corregimiento. Y que vengan a mirar las cosas bonitas que tiene la encarnación.